Hey, buenas a todos y bienvenidos una vez más al Carsoferon 4, soy Shadow y continuamos en nuestra campaña con México en busca de liberar el mundo de la opresión capitalista y recuperar los territorios perdidos en el norte, pero bueno, continuamos donde nos quedamos el capítulo pasado y es que, como recordarán, estuvimos haciendo más avances en Alemania, de hecho logramos llegar hasta Praga, así que cayó Praga, lo cual fue un duro golpe hacia la moral alemana, nos acercamos hasta un 72% de capitulación y el día de hoy pues vamos a continuar con eso, hay que tratar de terminar esta guerra lo antes posible y ya una vez que caiga Alemania, el eje caerá junto con ellos, los demás países no es que sean precisamente muy fuertes, así que bueno, el objetivo es llegar hasta Viena lo antes posible y una vez que caiga Viena, los alemanes caerán junto con la ciudad, así que como siempre hay que planear nuestros movimientos, vamos a empezar desde el norte, vamos a tratar de lanzar un ataque a Danzig, pero vamos a esperar esta división a que llegue, vamos a atacar con dos divisiones a esta que está aquí que es española, vamos a apoyarnos de Danzig, ahora con esta división que está aquí, vamos a movernos por acá, tratando de llegar a esta ciudad y después a Varsovia, obviamente tal vez nos corten el paso, pero eso debo quitar a unidades de aquí, que nos tendrán que mandar por acá, dejaran más espacios y yo me colaré por todos esos espacios. Ahora bueno, veamos aquí, bueno aquí veo que hay una división de Hungría y parece que solo hay una, así que vamos a lanzar un ataque con ellos, ahora estas divisiones de tanques que se mueven a Praga, y aquí pues obviamente estamos atacando muy fuerte, por lo que vamos a cancelar el ataque, así que estas unidades vamos a moverlas hacia Praga, que podemos movernos mejor desde ahí, ustedes también vayan a Praga, y lo mismo que ustedes, van a cruzar para acá, tal que así, ya tenemos americanos y británicos protegiendo ese frente, ahora bueno, vamos a mandar también esta división hacia Praga, pero vamos a mandarla por aquí, que siga este camino, tal que así. Vamos a ir cruzando bosques, y ahora veamos donde más pudiéramos avanzar, vamos a tratar de lanzar un ataque aquí en esta división española, veamos que tal va. Y eso sí, como siempre, limpiemos un poco de notificaciones, que tenemos bastantes, pero bueno, por lo pronto, vamos bien, construcciones, seguimos haciendo construcciones, estamos haciendo cada vez más fábricas, de hecho, nuestra industria ahora mismo es increíble, creo que tenemos la industria más poderosa en todo el mundo. Y bueno, aún no reclutamos divisiones, quiero guardar el poder para las bajas que estemos sufriendo, ya que pues, hemos sufrido bastantes, 240.000 a manos de los alemanes, unos cuantos errores de estrategia, pero bueno, estamos peleando contra Alemania, era de esperarse que íbamos a sufrir bajas. Así que quitemos el pause, y estas divisiones también se están moviendo. Sería algo bueno si tratara de cercarlos, pero lo único malo es que para hacerlo tendría que llegar hasta prácticamente el mar Adriático, así que pues, no es posible. Bueno, estas divisiones, empiecen a mover por aquí. Vamos a vernos tal que así. No creo que en Eslovaquia haya muchas divisiones que nos puedan detener. Así que empecemos a mover de esta manera, los británicos también nos están ayudando haciendo nuevos reclamos de tierra. Y bueno, estas nueve divisiones las voy a mandar aquí, a Cracovia, a Cracow. Perfecto. Y estas divisiones van a avanzar por aquí. Tal que así, para evitar que nos corten suministros. De esa manera, y como vamos por acá. Bueno, la verdad es que por acá el frente está un poco estancado. Pero bueno, vamos a seguir tratando de romper. Eso sí, vamos a lanzar un ataque aquí. Veamos qué tal nos va. Y parece que dentro de lo que cabe, no muy bien. Bueno, muy bien. Todas estas unidades, estas divisiones se quedan rodeadas, así que que continúe el avance. No se detengan. El objetivo, Viena, que ya está cerca. Bueno, ¿qué es esto? Encontramos divisiones alemanas por aquí. También hay españoles moviéndose hacia Cracow. Pero logramos derrotarlos. Me preguntó, ¿qué tanto necesitaremos capturar de Eslovaquia para que se rindan? Porque igual, si podemos rendirlos en el proceso, mucho mejor. Bueno, no creo que tardemos mucho, así que vamos a capturar su capital en el proceso. Veamos si con eso lo logramos detener. Ahora ustedes atacan aquí, solamente para entretenerlos un rato. Bueno, si le vamos a acabar con Eslovaquia, pues nos quitaremos este pendiente. Aunque bueno, parece que ya hay más tropas eslovacas. Así que bueno, ustedes atacan a esta división de aquí, quitenles el aeropuerto. Bueno, aquí estamos, bueno, no estamos ganando. Así que por aquí tampoco. Ustedes, olvídenlo, atacan por aquí. Praga viene primero. Así. Lo sé, Eslovaquia no me importa por lo pronto. No es que sea una gran amenaza. Bueno, ahora ustedes, ¿qué tal está defendido aquí? No mucho, pero aquí sí que hay fuertes de nivel 7. Así que como siempre, saquemos la vuelta. Y ataquemos aquí. Tal que sí. Bueno, por aquí, ¿cómo vamos? Seguimos aguantando. Bueno, lanzamos un ataque aquí, ya que solo hay una división española. Tal vez sí logremos derrotarla. Muy bien, lancemos un ataque por aquí. En lo que los americanos y británicos llenan los huecos que vamos dejando. Bueno, puede ser que vamos haciendo avances. A ver, esta división no está haciendo nada y esta provincia no está protegida. Así que lancemos un ataque ahí. Movamos estas nueve divisiones para acá, al frente. Y con ellas vamos a romper para llegar tal vez a Múnich o a Viena. Hagamos un rodeo, una pinza tal que así. Pero bueno, ¿qué tal damos por aquí? Seguimos avanzando. Bueno, aquí no estamos consiguiendo nada. Muy bien. Una nueva tecnología desarrollada. Bueno, con lo que voy a continuar, creo que va a ser con nuevos casas. Vamos a ir con el casa de Wichillopodsley. Así que vamos a desarrollarlo. Y bueno, que continúe el avance. Estas cuatro divisiones vengan para acá. Y lo mismo que ustedes, cuatro. Vengan para acá. No hace falta defender tanto estas dos ciudades. Además que ahora aquí está Polonia. Creo que Polonia está surgiendo ya que donde pisan los británicos o los americanos, que no sea suelo mío, pues sale Polonia. O sea, donde pisan ellos antes que yo, dentro del territorio que originalmente era de Polonia, ellos lo liberan. Yo en cambio lo conquisto. Bueno, ya hay dos tanques, dos divisiones de tanques británicas, así que vamos a movernos de aquí. Muy bien. Y Viena ya está cada vez más cerca. Vamos a capturar esta ciudad también. Tenemos que romper rápido por aquí, ya que las fortificaciones son bastante grandes. Y por acá, ¿cómo vamos? Bueno, logramos tomar el aeropuerto. Así que, vamos a hacer algo. Podríamos atacar aquí. Bueno, vamos a movernos por acá, ya que creo que no hay nadie protegiéndolo. Y vamos a girar directo hacia Múnich. Muy bien, y por aquí. Ya llegan estas divisiones, así que vamos a avanzar por aquí. Perfecto. Tal vez así. Tratemos de sacar esta división por aquí. Tal vez podamos llegar a Viena directamente. ¿Cuánto le faltan los hermanos para capitular? 84%. Ya están próximos a rendirse. Muy bien, y crucemos por aquí, ya que no está defendido. Vamos directo hacia Múnich. La verdad que puede que incluso en este capítulo los alemanes caigan. Se vea la rendición alemana. Bueno, obviamente ahora los alemanes van a intentar defender con todo lo que tengan Viena. Primero hay una división española defendiéndola. Así que tenemos que entrar ahí rápido. Bueno, los alemanes reconquistan esta ciudad o esa provincia. No importa, tenemos que llegar a Viena lo antes posible. Así que bueno, tú vas a moverte por aquí. Y de momento tú vas a dejar de avanzar. No quiero que me corten suministros. Y esta división de tanques, hujanse para acá, a Múnich. Tal que sí. Bueno, no voy a perder tiempo atacando Viena de esta manera. Mejor vamos a cruzar el río. Y una vez que lo crucemos, entonces sí que lo vamos a destruir. A ver, aquí no estamos consiguiendo nada. Bueno, a ver, ustedes muévanse por aquí. Y estas cinco divisiones, muévanse por acá. Ustedes cancelen ese ataque. De esa manera. Estos tanques, voy a moverlos también. Lo mismo que estas cuatro divisiones. Bueno, solo tú te vas a quedar ahí. Solo por si acaso. Y veamos aquí en el norte, cómo vamos. Bueno, ataquemos Danzig. Aunque parece que no está saliendo del todo bien. Así que mejor cancelemos, cancelemos. El objetivo principal está aquí en el sur. Así que no es Danzig, por lo pronto. Bueno, los alemanes se están atrincherando cada vez más. Entonces va a ser más difícil romper. Pero aprovechando que tiene poco organización, vamos a lanzar un ataque masivo. Tienen demasiadas tropas. Y veamos cómo vamos con el control aéreo. Bueno, parece que todo el cielo es de nosotros. Eso sí, voy a mover a aviones. A un aeropuerto cercano. A este de aquí, para brindar apoyo. Lo mismo que todos estos aviones. Voy a moverlos para acá. Para que me apoyen en la campaña. A ver, eso sí. Los tanques, qué tal. Si pueden hacer un ataque, por favor. Muy bien. Parece que estas divisiones se han retirado de aquí. Así que ahora sí, lancemos un ataque completo en la provincia. De esta manera. Y parece que Viena la están dejando desprotegida. Así que cancelemos y ataquemos directamente la ciudad. Bueno, veamos qué tal está la fuerza aérea aquí. Vamos a ordenarle que nos brinden apoyo sobre Viena. Quiero ganar los combates con la fuerza aérea. Perfecto. Vamos cómo damos los avances por aquí. Múnich cayó. Y eso acerca a los alemanes a un 91%. Entonces Alemania está muy cerca de rendirse. Así que vamos a seguir avanzando. Otra ciudad grande que les quede. Creo que dentro de su propio territorio ya no. A ver, ustedes. Acaben con esta bolsa que está aquí. Sin tomar prisioneros. De momento seguimos aquí la pelea. Y bueno, parece ser que Viena está... Pues está a punto de caer. 91%. Está un poco detenida la pelea. 92%. Está siendo un poco difícil capturarlos. Pero caerá. Eventualmente tendrá que caer. Y bueno, la verdad es que ya todo lo que es Europa... Bueno, Alemania está llena de divisiones aliadas. Vemos que hay divisiones belgas. Parece que estas son... Muy bien, de Canadá. Divisiones canadienses, norteamericanas, japonesas. Hay un poco de todo. Es multicultural ahora mismo a Alemania. Pero bueno, eso sí. Me cortan los suministros por aquí. Así que vamos a movernos rápidamente. Y bueno, los británicos me han cortado el paso a Polonia. Ya que obviamente como no tengo un permiso militar para entrar en Polonia... Pues no puedo entrar en las provincias que ellos conquistan. Pudiera pedirlo, pero tendría que cederle los territorios que acabo de conquistar a ellos. Y eso no lo quiero hacer. Además que es Polonia. Después los capturaré yo mismo. Bueno, a ver. Movernos tal que así. Veamos si podemos girar. Ya que se atrincherán otra vez en Viena. Pero bueno, creo que está siendo más difícil capturar Viena que incluso el mismo Berlín. Bueno, ahora ustedes. Muévanse por aquí. Y por aquí sigue la pelea. Sigue el combate. Fortificación de nivel 7. ¿Saben qué? Vamos a rodearlos. Por aquí. De esta manera. No tiene caso estar peleando fortificaciones nivel 7. Bueno. Parece que ahora vuelven a dejar desprotegida la capital. Así que rápido, muévanse hacia Viena. Una vez más. Todos ataquen la ciudad. Esto está siendo como Stalingrado. Tenemos que cruzar este río para llegar a la ciudad. Y bueno. Eso sí es muy malo. Recapturan Múnich. No quiero perder dos divisiones de tanques. Así que rápido, rápido. Acaben con estas divisiones. Bueno, la verdad es que los británicos y los americanos, en lugar de moverse a tratar de cubrir las provincias desocupadas, simplemente se quedan mirando en la frontera. A ver, eso debió haberles... Ok, 100%. Bien acae. Entonces Alemania está a breves momentos de rendirse. Veamos. Ok. El rey alemán capitula. Alemania se rinde. Las tropas mexicanas derrotan a Alemania. Aunque Stalin fue quien anunció que las tropas alemanas se han rendido. Obviamente se rindieron ante nosotros y por nosotros, no por Stalin, que de hecho está siendo vapuleado por los alemanes. Eso sí, quiero ver algo. La participación de guerra. 21% y la Unión Soviética 41%. Bueno, la verdad yo creo que esto es algo que sí que tienen que arreglar. Porque les dan mucha participación de guerra solo por perder soldados. Ya que lo único que hizo Rusia fue perder. No hizo otra cosa. No atacó a Alemania. No les quitó territorios. De hecho solo fue... Solo perdió soldados, como siempre. Eso sí, bueno, le mató 3.2 millones de soldados. Pero la verdad es que nosotros hicimos todo el trabajo. Conquistamos todas las provincias alemanas. Conquistamos Berlín. Fuimos por Praga, por Viena. Entonces yo siento que le deberían de dar un poco más de prioridad a eso. A solamente de perder muchos soldados. Ya que es con lo que la Unión Soviética cuenta. Ellos hacen mucha participación de guerra. Simplemente matando a sus propios soldados. Pero bueno, eso es lo que deberían de arreglar en el siguiente parche. Pero aún así, 21%. Tenemos bastante para pedir grandes porciones de tierra. Así que bueno. ¿Qué sigue? Tenemos que tratar de eliminar un poco toda esa resistencia alemana que quedó. La verdad que ya es mucho, es mínima. Y bueno, aquí sí que el rey alemán todavía tiene fuerza. Pero los rusos se encargarán de ello. Además que Polonia ha regresado al juego. Muy bien por los polacos. Bueno, entonces vamos a seguir capitulando más países del eje. Ya que estamos aquí cerca. Vamos a tratar de ir por Eslovaquia. Pero para hacerlo necesitaremos movernos inteligentemente. No quiero perder provincias recién capturadas de los alemanes. Ustedes muéanse por aquí. Tal que así. De esta manera. Y esto... Bueno, sigue siendo controlado por Alemania. Y la Unión Soviética. Así que bueno. Ya hemos liberado muchas... Tropas alemanas. Ataquen aquí. Capturen Múnich. Y empecemos con la limpieza de lo que les quedó a los alemanes. No es como que les haya quedado mucho. Pero sí que tenemos que limpiar unas cuantas tropas del eje. Pero ya sin los alemanes que les cubran las espaldas. No son precisamente... Un gran problema. Vamos a capturar esta provincia de aquí. No, tampoco. Budapest no está tampoco muy lejos. La verdad. Pero bueno. Creo que ya veo que tengo más... Convoys. Así que espero que ahora sí puedan mover estas divisiones. Ok. Excelente. Sí las puedo mover. Y bueno. Los americanos pierden... Unos cuantos convoys. Es un problema. Ahora estas divisiones... Vamos hacia el sur. Lo mismo que estas. Vamos por... Bratislava. Sí, Bratislava. No soy muy bueno pronunciando ese tipo de nombres, pero... Ok. Ustedes. Estas cinco divisiones de Viena. Muévanse para acá. Bien, tal que así. Ustedes. Muévanse por aquí. Y veamos... Estas dos divisiones... Muévanse aquí. A este aeropuerto. Vamos a tratar de capitular a Eslovaquia. Ya que está por un lado. Podríamos ir luego por... También por Hungría. Y luego sí que iremos por Italia. Y también... España. Pero bueno. Iremos poco a poco. Eso sí. Veo que aquí todavía quedan... Resistencias alemanas. No se han rendido del todo los alemanes. Pero acabaremos con todos ellos. Vamos a continuar con esto. Más investigaciones. Convoys japoneses son hundidos. Ese es su problema. Y sigamos los ataques. Ok. Parece que la capital de Eslovaquia va a caer. Veamos. Tampoco que tengan... Gran poder militar. Yo creo que cayendo su capital... Se van a rendir ellos. Bueno. Vamos a atacar estas tropas que están aquí. Y ustedes vamos a moerlos por acá. Vamos a tratar de acabar con todas estas bolsas. Y luego vamos a ir por Budapest. Bueno. Cae... La capital de Eslovaquia. Veamos que tanto los acerca la capitulación. Bueno. A 66%. Bueno. Ustedes muévanse por aquí. Vamos... Para acá. Una vez cayendo esta ciudad... Estoy más que seguro que sí se van a rendir. Y bueno. Por acá. Esta es la nueva capital. Parece que de los alemanes. Así que... Estas dos divisiones de tanque... Van a llegar directo... Hacia ahí. Vamos moviendo por aquí. La verdad es que... Hay bastantes... Tropas todavía encerradas. Bueno. Tendremos que ir también a Italia. Tenemos que cruzar los Alpes. Pero bueno. Eso lo dejaremos para... Otro capítulo. Recuerden meterle un buen like. Si les gustó el capítulo. Comentarlo. Compartirlo con sus amigos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.